Bueno, se diganás, la gente está ready, así que le damos inicio a esta primera partida sin falla, sin perder más tiempo, nos vamos Uy uy uy, una Fanny por parte del equipo azul, baneo ahí, vamos vamos, ahí apoyando Muchas gracias Gracias a los que me han seguido, a todos, muchas, muchas gracias No tengo habilitado lo de seguir para no crear tanta confusión mientras estoy narrando y eso Me dicen si se escucha bien la música, si se escucha bien el micrófono, me van ahí comentando Si se está viendo bien el directo, por favor Hola Siento que se está como saturando un poco, no sé si es porque me lo acerqué un poco aquí A ver Sí Sí Vamos a bajarlo por ahí Bien, vemos por ahí Por la parte del equipo azul, una Fanny, un Roger y por el otro lado al Julián y a bien de estas van Vemos un Link, Rubí y Lunox Van por el segundo piqueo Una Lesslie, un Poveus bastante fuerte el Poveus últimamente después del revamp Sí Sí, señores You are contra Fanatic Ay Yo seré la verdad que este mundo anhela con desesperación Mariposas nacidas por tu deseo, guiadas por la luz de la linterna Vamos por aquí, vemos a Sushin baneada, ayer solo una partida ha logrado la Sushin un Hayabusa por el parte de New Art Vemos una muy buen pick, sería Anotado, 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 tranquilo, sí, estoy al pendiente aquí Al casteo Se me liaba la noche, eso es por eso que llego a hacer cosas y me siento después acá a terminarlo más o menos a ajustar las cosas y eso Me liaba un poco Pero ahí vamos, ahí vamos Esperamos que para el próximo tengamos, logre sacar un poco más de tiempo para darle con calma a las cosas Bienvenidos a todos los que están llegando Estamos empezando esta primera partida Ya casi fuerte Oye, un Alucard por ahí Están listos los dos equipos con sus cinco héroes respectivamente Señoras y señores, vamos a dar comienzo A este nuevo Repasamos rápidamente los héroes Por arriba tenemos una Aurora Lely, Pobeus, Grok, Lin Y por la parte de abajo Tigreal, Lunos, Rubí, Alucard y Yu Song Que gana el mejor Y que nos den un gran espectáculo Igual que ayer Cha, 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 cha Nos vamos por aquí Que nos liamos Madre mía Agrandamos la cámara Bien Cuadranos por acá Vemos como el equipo rojo ayuda aquí a Kungla Cell Su jungla Igualmente lo hace el equipo azul Una Lely Contra una Rubí No me había percatado que llevaban Rubí Línea de oro Bastante usada también Vemos que se acercan por acá Bastante sorprendido También por una Alucard En estos juegos Bueno Tiene un Tigreal que lo puede acompañar bastante bien Bastante, bastante bien Vemos bastante tocado La Lely se... Uyuyuy Los ha visto Se han dejado ver Casi era papilla La Lely ahí Dan gankeo Se mete a Alucard Un poco solo Se ha ido el Tigreal hacia atrás Queda tocado Alucard Entra Lely Parpadea al 1 Se parece que va a hacer Lanza combo ahí con la ulti El Lely Ulti que sí que no Primera kill para Lely Asesanato doble para Lely Se va también el Alucard Al parecer también se va el Tigreal Triple kill ahí para Lely Que se ha llegado Enchufado Ese Lely Madre mía Triple kill para ellos Se nos ha dormido la gente del equipo Rojo No pasa nada Recuerden que esto El mínimo error Os cambia la partida Primera tortuga Parece ser que el equipo de New Art Ya está bien posicionado Llega el equipo De Fanacti Sale el dragón Lanza ulti Se lleva la tortuga Dejan petrificado ahí Kill para Aurora Se mete bobeo con todo Tienen que salir corriendo El Alucard y Tigreal Uyuyuy Calientico está este encuentro Madre mía A ver como reacciona El equipo de Fanatic Chan 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 Aquí la Lely Tratando de hacer Un poco más de oro Van bien Van bien No es mucho la diferencia A pesar de las 4 kills Solo 2000 de oro Estamos iniciando partida Vamos a ver como remonta El equipo de O como mantiene La ventaja El equipo de New Art Siga haciendo su jungla Por acá Vemos a Alucard Tratando de gankear Esa Lely Es un gankeo Se podría decir fácil La Lely Más fácil Que La Rubi Por el CC Que tiene la Rubi Los arrinconan Bastante Da visión Ahí El Gros Se mete el 1 Muy sola La persigue El link Cuidado ahí Que se va a ir link Gasta ulti Se escapa link Buena ulti Ahí de El señor Gros No lo acompañó Aurora Pero Aurora Es Aurora Si no Si Sale Nileso Lo del equipo De Fnatic Intenta hacer ahí Un poco Su jungla El Alucard Farmeando Tranquilamente Segunda Tortuga Por ahí En 7 segundos Y descontando Zonea Algros También lo hace Tigreal Haciendo su jungla Calmadamente El Alucard Empieza Linn Y Pobeus A desgastar Esa Tortuga Cuidadito ahí Que entra Pobeus Gasta Parpadeo Lunox Se lanza El dragón Muy solo El dragón Y Yo creo que Lo mejor Si ya la iban a perder No No irse Y tratar de hacer Torres o algo Se lleva Todas las kills Linn Mega asesinato Se duerme Pobeus Que no para De brincar Madre mía Se lanza el dragón Va a morir también Doble kill Para Linn Entra A ver si se va La rubi Por un poquito De vida Señoras y señores Está esto 8 a 0 Por parte de Neurard Madre mía Que se lo están Comiendo Vivos Ulti ahí De Tigreal Bastante Solo Ese Gro Primera kill Para la gente De Fanatic Han aprovechado Ahí el descuido Del Gro Se la ha llevado Se la ha llevado La Luna Limpian Como pueden Aquí 4000 de ventaja Ojo con el dragón Que se va Con una gota De vida Ay 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 Entran por aquí Limpia el dragón Lo mandan A Oh Ganqueo Por acá abajo Cuidado Que la Leslie Está Bastante Bastante Al pendiente De esos ganqueos Por parte Del equipo Rojo Limpia muy bien Por lo menos Los objetivos Los han logrado La primera torre El equipo De Fanatic Lin hace lo mismo Con la torre Del medio Ojo con Lin Como está pegando Ya después De esas 5 Kill que lleva Se está llenando De oro Vemos por aquí Que el dragón También está pasando Dificultades Con Poveus Uy 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 Cuidadito Tercera tortuga Vamos a ver Cómo la defiende El equipo De Fanatic O será Tercera tortuga Para el Lin Recortaba líneas Gorón Llega Rubí Llega Tigreal Bastante Bastante Activo El Lin Tortuga Para el Lin Gorón Sonea Parece ser Que es inmune Con esa primera Lunos También Sonea Da un poco De visión Ahí Al Alucard Limpia Alucard Quiere robar Lin Parece que no Se resigna Se hace su blue Vemos por acá Al Gros Y a la Rubí Que se escapa Por un parpadeo Parece que no Qué buena ulti Ahí de Lesslie Y finaliza La Rubí Qué buena ulti También de Tigreal Qué buena ulti Se llevan a la Lesslie Parece que Gros También logra Para congelarlo Y salvarlo La Aurora Madre mía Se pone caliente Esto gente Se pone caliente Fanatic No se quiere dejar Vencer tan fácil No se la pone tan fácil A la gente De New Art Entra Lin Ya pega Ya pega de básicos Bastante fuerte Se cargan al Tigreal Se llevó todo el daño El Tigreal Y para el lobby Se firo Los potros salvajes Dicen por aquí En el chat Entra Rubí Salta Uy 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 Que se cargan al alumno Logra esquivar Se lanza con todo el pobeo Usa venganza Ulti de la vaga Bastante Bastante Concentrado La gente De New Art Uy 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 Kill para Lesslie Ah no Miento Torre para Lesslie Se les Amontonan en la torre Sigue tumbando Sigue pegando la Lesslie Sigue haciendo objetivo Sony agro Trata de defender Como puede La gente De Fanatic Vamos a ver Si ese link No No se va Por el blue Debería esconderlo Más Eso Era lo que iba a decir Ulti ahí De grog Se quieren cargar Al Alucard Parece que sí Que buen copo Ahí han hecho Los del equipo De New Art Madre mía No quieren dejar Al Alucard Pero nada 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 No quieren que se adelante Rubí Siento que funciona Muy bien en oro Pero en juego Tardío Creo que O no sé No lo he visto Tanto en oro Pero En Juego tardío Creo que Ganaría mejor Primer lord Para el equipo De New Art Tú crees La gente La gente del chat Dice que Zephyro gana En el oro Mejorado Sería Vemos aquí Los ítems Y el oro De ventaja Rubí Por parte De Zephyro La que más lucrada Está Miento Sería el dragón Con 5200 Y Link va Imparable Con esas 5 kills Y 0 derrota Vemos por aquí Zonea Gross Bastante bueno Gross Zoneando Con su primera Y pegadito Al muro Que le da Un puntaje De defensa Llegan Los minions Por la parte De experiencia Aguanta como puede La gente De Zephyro Se lanza El Tigreal Queriendo Buscar la kill Del Grog Que es el que Está dando visión Entra por aquí Lord No mejorado Parece que Lo van a defender Bastante bien Aquí es donde Yo digo que Haría falta El tirador Entra Grog Con ulti Parpadeo Se lanza Link Lanza ulti Link por acá Link por allá Racha Asesinato Para ese Poveo Asesinato Doble Kill también Para Link El Lord Que no se ha acabado Parece que Van a tumbar Uno de los inhibidores Sale Grog Bastante daño De la torre Que buena entrada De Grog Ahí con ulti Parpadeo Termina limpiando Por arriba El Link No se han colocado No han logrado Tumbar la torre Parece que Esta si Entra Rubi Con todo Trata de aguantar Agarra ahí A Poveus Salta Poveus Salta Link La torre Que pega Sale todo el equipo De Fanatic Se cargan A Link Un finalizado Bastante jugoso Para el equipo De Fanatic Ay mi madre Que logran Defender Como pueden Limpian Rápidamente Se calma Un poco La partida Retrocede El equipo De Newark Con una diferencia De oro Casi de 10.000 De oro Le sacan De ventaja A la gente De Fanatic Lore mejorado En 30 segundos Y descontando 22 segundos Por ese Lore mejorado Han dicho En el Chack Que ganarían Con este Lore Esa es La apuesta Parpadeo Ahí Entra Con Invisible Destacan Al Uno Logra Escaparse Ulti De Tigreal Yo creo Que es un poco Apresurada Ya la Luna Se había Escapado Se cargan Al Tigreal Van ahora Por la Rubí El dragón Ahí Que hace Lo que puede Para aguantar Llegan Los Minions Bastante Atrás El Alucard La Luna Sace Lo que puede Para limpiar Sale Lore mejorado Vamos a ver Si piniquitan Con estos Minions O irán Por el Lore Parece ser Que lo van a dar Todo en esta Que no tienen Tanque Lo del equipo De rojo Ulti Ahí De Rubí Se la cargan Buena pegada De Link A ver Si no Le juega En contra Este Esta pérdida De tiempo Y no Querer Ir a hacer El Lor Lo antes Antes de que Salga El Tigreal A ver Sonea Gro Se lo van A llevar Parece que Si No Si Lo atacan Llegan a defenderle Ulchi de Gro Lanza Lanza Lo que habilidad De la maga Salta Poveus Lanza Primero Lore Por la otra Parte Se va Poveus Que no Para de Brincar Y Al final Lo mandan Al lobby Pero Tienen Lore Mejorado La gente De New Ar Piden Item Por acá Cortacura El Tigreal Creo que la rubí También Tenía que Bueno Tienen cortacura Tigreal Todo De sección De rubí De De Alucar Mal no están Han sabido Aprovechar Las estrategias Al equipo De New Ar Llegan a Lor Mejorado Por acá Trata de defenderlo Como puede Fanatic Golpecito Por allá Básico Por acá Limpian Limpian No se quiere Meter La gente De New Ar Limpia Minion No está pegando Tanto Tanto La Lely A pesar Del tiempo Y del oro De ventaja Logran Limpiarlo Como puede Entra Ahí El Gro Se lanzan Con todo Racha De asesinato Kill Para la Lely Se llevan A 3 Quedan 2 Full Nexo Vamos Que si Pega la torre Se mueren Todos Y esto Ha sido GG Para la gente De New Ar G Felicidades Exactamente Ha sido Como lo han dicho En el chat Y con lo mejorado Han logrado Finiquitar Esta partida GG Para el equipo De New Ar Y vamos a ver En esta segunda Si Si habrá empate O Habrá 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 GG Para el equipo De New Ar Un 2 0 O Un 1 1 Que dice La gente Del chat Que nos Comenta Vemos Los datos Se puede Se puede Se puede Se puede Claro Claro Que se puede Estamos por aquí Vamos a darle El minutillo Los minutillos De descanso Mientras se Prepara La gente Para la Segunda Partida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, gente. Hemos vuelto. Se están... ...preparando... los equipos, nos queda esta segunda partida para ver el empate o la victoria por dos ganadas del equipo de New Art ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo han visto esa partida? ¿Dónde está la gente de Fanatee? ¿Dónde está la gente de New Art? Por ahí en el chat Si se han jugado bien de Zephyro Vendo Hoppel Corsal por acá dicen Bien Parece ser que el equipo está preparado para esta segunda ronda y sin perder menos, más tiempo empezamos GG y que gane el mejor Estamos con el primer baneo por parte del equipo azul por el equipo de Fanatics Ya vemos ahí que New Art se ha llevado esta primera partida Bueno, la anterior partida Vamos, vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal ahora? Estamos progresando Vemos una Fanny por ahí baneada nuevamente por parte de Zephyro Exactamente más eficiente Ha tardado creo que le ha tardado bastante a Lujar en hacer su jungla a pesar de que le ayudaban le costó bastante gankear Bueno, también la movilidad de Lean es mucho más rápida vemos por ahí un Roger vemos que banearon a un Lean no quieren saber nada la gente bueno, lo llevó fue la gente de New Art de Lean lo banean por si el equipo de Fanatic lo llevaba agarran un Roger esa skin de Roger de no sé si alguien por ahí en el chat juega Roger pero la skin de Roger de Transformer Madre mía que es usarla y perder la partida de una vez Hayabusa y la señorita Rubí por otro lado se prepara para el segundo y tercer pick los equipos de el equipo de Fanatic chan 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 si la skin de Roger bastante a veces no 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 recuerdo no no sé ni cuando está en modo lobo y en modo humano con la de Transformer me confunde demasiado vemos un Kufra y una Vexana bastante un héroe bastante bueno si gankeó oro y creo que se adelantó un poco al gankear se atrasó bastante y con la movilidad del link la supo aprovechar bastante el link pero como yo lo veo todo amarillo y a veces y en las habilidades en las partes de las habilidades siento que no veo la diferencia entonces prefiero llevarlo con otra skin que con esa la verdad tampoco es que me guste demasiado vemos por ahí un gato KAK esa triple de Lina ahí bastante quedó bastante vendida la Lunos en ese sentido al inicio de partida quedó bastante vendida no le sirvió el parpadeo Matilda han decidido por una Matilda si la skin es bastante justita muy 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 justita logré sacarme la épica que estaban regalando ahora la verdad que este mundo anhela con desesperación bastante fallo por ese lado del al uno pero bueno vamos a ver si el equipo de fanatic remonta vemos una carry ahí un terila buenos picks por ahora por parte del equipo de fanatic bastante bastante buenos tienen buenos picks los dos equipos en esta sorprendieron bastante con el al buscar en la anterior partida en el último build optan por una ángela han seleccionado ya los cinco personajes para cada equipo los cinco héroes damos inicio a este segundo round perfecto bien repasamos rápidamente vexana carry kufra señor roger terila y por la parte de abajo ángela hayabusa rubí y rubí madre mía como ha cargado la partida el kagura el dragoncito y ángela sin nada más agrandamos pantalla porque se viene lo bueno se viene lo bueno nos quedamos un rato aquí con la gente de fanatic haciendo su la jungla nos vemos nos vamos con la experiencia que suele ser bastante animadita a principio de partida vemos aquí se mete la ángela tira básico también tira básico el roger se lanza kufra falló un poco recupera vida ahí con la pasiva vamos a ver entre rubí y carry se están dando de nuevo rubí oro quedan bastante cotocada una y la otra rubí se queda un poco atrás el kufra ya nivel 4 se lanza que si que no que si que no lanza ulti va a ser primera kill kill ahí para el roger se adelantado la carry ahí con el parpadeo tenía que esperar esa ulti para lanzar el parpadeo ya saben pero esto ha sido 1 a 1 1 a 1 el equipo de fanatic se ha colocado las pilas y le ha salido bien este ganqueo bastante bien la entrada de kufra aquí vemos se queda atrás el dragón casi se va para el lobby justito reacciona para cubrirse bajo torres molesta un poco el kufra aquí bastante bastante activo el kufra lanza habilidades sombras el roger oiga madre mía el hayabusa y empezamos primera tortuga parece ser que se da por perdida por parte de new art fanatic se lleva esa tortuga primera tortuga para el equipo azul calmadito calmadito ha llegado un poco más concentrado la gente fanatic un poquito más ulti aquí se quiere encargar a esa carry parece que sí parece que no sí kill para la señorita lanza con todo se queda la la vexana después de esa primera y parpadeo de kufra se quedó bastante atrás aún así el equipo de new art se queda ahí para ver si hace el gankeo con hay abusa se lanza el kufra bastante solo llega que no llega la maga se queda un poco entra aquí entra allá se lo va a cargar que sí que no que sí que no lanza tortuga uy 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 que buena ulti por parte de vexana va a ser doble kill no va a ser doble kill llega la carry se van demasiado tocado que sí que no reparte para todo cuidadito ahí con la vexana y se van por un pelito de vida que buena entrada que buena ulti por parte de vexana descolocó descolocó completamente al hayabusa el audio bastante trazado del juego cuidadito 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 vamos por aquí se lanza el kufra vamos con hayabuso un ratillo mira ahí habilidades para llegar más rápido esa la suele hacer aguanta atrás la carry sabe que puede llegar hayabusa en cualquier momento nos vamos por aquí ulti del dragón se meten con toda kill para roger bastante atento el jungla de fanatí en estos momentos y se lleva doble kill ya va 3-0 y parece ser que segunda tortuga para ese roger parece que se han puesto la pila ojo con el gankeo a la carry kill para la señorita kagura se han llevado para el lobby a la carry que buena entrada por parte de la kagura que buen gankeo bastante bien se lanza el hayabusa le tira a olde ahí lo que ha hecho exana le ha salido mejor que la carry ulti por acá se quiere encargar alterirla ojo que si que no que lanza primera kill para esa angela por aquí no paran van para allá para acá para allá para acá paso de largo ese kufra a donde vas primera torre muy buena esa torre por parte de fanatic la torre del medio vemos aquí se preparan para el gankeo de línea de experiencia se lanza con transformado en dragoncito bastante bien yo suelo cuando llevo roger suelo darle primero básico con el arma que tiene primera segunda papa que te lo ayuda a ralentizar sabes te ralentiza un poco el héroe enemigo después si me transformo y a pelear como demonio a tirar garra creo que deberían hacer un poco más hacer un poco más constante con la carry o la carry unirse ya al grupo de por esa torre limpiar y unirse tercera tortuga esto va empatado en oro se lanza kufra da un poco de visión lanzabilidad de la vexana el dragón gasta ulti uy 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 porque gasta ulti el dragón vale se lanza el dragón que sigue no se preparan los dos equipos rubi por arriba lanza habilidades el hayabusa lanza sombra llega por atrás se lanza aquí tira ulti se quedó vendido hayabusa ulti por este lado entran todos racha de asesinato para kagura aquí también para la ángela y se escapa por un poco esa vexana vemos por acá el roger pensé que el roger estaba en el lobby pero no ha quedado bastante vivo cuidado con el dragón que ya está pegando y se nos llevan a la vexana se nos duerme el equipo de fanatic lo aprovecha el equipo de new art quiere llevarse también esta partida ahí segundo cero parece ser madre mía la gente se agarra de los pelos calma que todavía queda partida e inician la tercera tortuga saldrá lord será para fanatic será para new art ya lo veremos en segundo se posiciona ya new art tiene mejor posición llega terila llega el roger se carga esa tortuga lo hace con todo muy tarde atrás que buena entrada de terila mega asesinato para roger cuidado que se escapa que si que no que no que si se fue para el otro lado finalizado ahí para ese roger llega con todos hay abusa la carrie que bueno que ella primero torre y después lo demás se van a cargar también a la vexana yo no sé por qué no se han ido hacia atrás pero quieren seguirla guerreando le hace su objetivo la carrie que se escapa el terila tenía que ver si ya se iba a escapar bueno que sigue esto racha de asesinato para el dragón no quiere morir con esa ángela ahí surtiendo de vida llega la carrie para asustar un poco a ese dragón que echa hacia atrás que buena entrada por parte de fanatic han logrado sacar la tortuga y han logrado sacar una skin pero también se han ido varios al lobby limpia carrie llega hayabusa le lanzan todo que buena ulti por pax de besana no le ha dado chance a esa ángela de lograr tirar su ulti llega el dragón aguanta con todo llega el dragón que si que no que le meten todo pero todo a ese dragón recupera vida ulti por allá del kufra finalizado para el dragón llega roger por atrás que está un fire que si que no que entra que la pescan kill para rubi doble asesinato la ángela que corre por su vida mamita querida que yo me voy dice se roban el blue ayayay esta partida está candela piden que farme más rápido hayabusa han recuperado pero han perdido en esta tf se han confiado se ha confiado ese dragón dijo hoy no me matan ni queriendo parece ser que se ha equivocado entra por aquí uy muy mal por parte de terisla creí que atacaría hayabusa parece que no le lanzan con todo quedan vendidos el equipo de fanatic se quedaron ahí buscando la kill no se que buscaban entra roger se lanza con todo que bien se escondió doble está muy pero que muy encendido doble asesinato se lanza hayabusa ya no tiene ulti parece ser que esta torre se cae sí o sí vemos por arriba a quien a la carry también aquí con la rubí que se muere parece ser kill de rubí de carry buena kill la carry solita solita se ha hecho su línea y se acaba de llevar a la rubí sale lord gente salió lord vamos a ver por acá como parece ser que es de fanatic primer lord hayabusa por atrás rondeando llega bastante tarde si lo persiguen lo matan le lanzan todo madre mía que pasó de largo terisla que lanza ulti hayabusa se escapa no se escapa no se escapa dice la gente ya va por ganador no viene nada para no mufar a nadie se vendió hayabusa estuvo muy atento ahí el kufra para lanzar ese parpadeo y ultiarlo también el terisla pasó pero abanicando de largo vemos aquí terminarán con este lord no lo sabremos lo bueno es que la torre que viene por donde está el lord ya no tenía defensa se cae esa torre parece que si roger ataca lanza ulti vexana entra kufra madre mía que buena entrada ahí de kufra se lanza con todo que buen gancho de rubí parece que se muere el kufra la carry que ella dice yo con mi torre oye y es el objetivo de jugar mobile legend cuidado que se la cargan gasta parpadeo que se mete con todo el terisla de buena ulti la carry que está pegando como dios manda entra roger defienden como puede la gente de new art también lo hace y limpia ese terisla que recompone su error hace rato bueno un error bastante efectivo porque se han cargado el hayabusa y lo ha hecho el muy buenas muy buenas a todos sean todos bienvenidos al canal estamos aquí en esta segunda partida de la noche cantarán parece se ve favorable por ahora para el equipo azul pero no demos por muerto a la gente del equipo rojo que dice el chat será empate o logrará llevarse la segunda partida la gente de new art comenten comenten limpian la oleada de minius chancharán chancharán problema es ángela dicen por acá pierde mucho el dragón también a medida que avanza la partida mientras hayabusa que madre mía hayabusa que has hecho que has hecho imparable y creo que será lord mejorada para el equipo de fanatic me he quedado dormido si ahí kufra le sería counter al tegreal vemos como limpia el equipo azul quieren que entre el lord con todo con toda la oleada de minius quieren acabar ya quieren lograr sacar este empate sale lord mejorado gente sale lord mejorado se posiciona la gente de fanatic limpian sus líneas tanto oro como experiencia para que entre el lord por el medio se posiciona kufra se posiciona también el equipo de new art da visión hayabusa vamos a ver que si madre mía que lo mata el lord a hayabusa se prepara kufra entra con todo allá no lo acompaña a nadie gasta ulti tal hora ahí entra se están lanzando bastante solo y el lor hace el trabajo madre mía no había visto el nexo y esto se ha acabado y gg para fanatic que empata la ronda ay 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 qué buena partida nos han regalado estos 12 equipos para fanatic que sea repuesto después de esa derrota después de la derrota ha logrado sacarle provecho a esta partida ha logrado sacarle provecho a roger bastante bien el roger la carrie bastante de la carrie bastante bastante bien no no participó demasiado en en tf pero ojito e hizo sus objetivos logros subir su línea logró echarla hacia arriba y les ha pasado un poco de factura también esa limpiada de línea de carrie a pesar de que le habían tumbado la de ella es a pesar de que la de ella se la han tumbado ha logrado aprovechar su tiempo de soledad por decirlo así y sacar tajada de eso